A cualquier hora y en cualquier lugar, todos podemos ser víctimas de robo dentro de nuestro vehículo. Aunque grites o pidas ayuda, el ladrón necesita menos de 5 segundos para conseguir lo que busca. Tu alarma no te ayudará en estas situaciones. Por esa razón, Window Films te ofrece láminas de seguridad y control solar. De hasta 60.000 micras para proteger a ti y a tu familia. Además, las láminas de Window Films protegen el interior de tu auto al 99% de los rayos UV y disminuyen el calor interior de manera notable. Te ofrecemos además bordes de protección para tus puertas, protección para manijas y Film Paint Protection. Una revolucionaria lámina que protege la pintura original de tu auto contra rayones, raspones y cualquier objeto externo como piedras o granizo. Aunque nos cueste decirlo, pasamos más tiempo en nuestra oficina que en nuestras casas. Para mí, el confort de mis empleados es lo más importante para que tengan el mejor desempeño. Por eso opté por láminas de control solar de Window Films. De esta forma, podemos trabajar cerca de las ventanas sin calor, sin resplandor y protegiéndonos de los rayos UV. Estas láminas no solo eliminan el calor, también protegen tus muebles del sol, aseguran todos los accesos de tu casa y no dañan tu fachada. No solo protejas tu auto, no solo protejas tu casa, protege a tus seres queridos. Protégete con Window Films, láminas de seguridad y control solar. Window Films es tu mejor opción.